planteros sean bienvenidos a este nuevo vídeo miren les muestro de una vez este árbol este es mi árbol de ramo de novia y esta cosa que están viendo aquí es la vaina y el fruto de esta misma planta como ven pues está extraña tiene esta como doble hélice no sé cómo lo podría llamar y se ve de este bueno tiene este aspecto parece un pepino bueno lo voy a cortar para ver cómo qué es lo que tiene adentro o porque es así vamos a ver un poquito sobre su morfología este bueno la está verde ya se ya se está verde porque está verde bueno pues porque una porque el aire como está muy fuerte aquí ahorita pues la tumbó vemos cómo se ve parece un pepino bueno un pepinillo de esos verdes este bueno su aspecto no es muy bonito que digamos pero supongo que se va se iba a secar esto no creo que haya si no creo que sea un fruto este bueno aquí vemos yo tengo dos vainas una que todavía está puesta en la rama pero bueno miren vamos a hacer un corte de vamos a quitarle la piel sí muy bien de esta manera con mucho cuidado porque estas tijeras y cortan y tengo miedo de cortarme el dedo bien lo abrimos miren cómo está aquí adentro o sea parece una especie de no sé cómo describirlo pero hasta se ve apetitoso seamos sinceros bueno no tanto ahí está este vemos ya se enfocó y bien este es el contenido que está dentro de la vaina miren lo agarro con las manos porque la digo lo agarro con las tijeras porque la verdad no estoy seguro si saben no sonó y por cuidarme las manos bueno bien vamos a abrir este otro pedacito a sólo que miren aquí les quiero mostrar esto esto parece un embrión si esto de aquí pero también puede ser que todo esto sea la semilla y este centro es puede ser que sea un pelito ven ese parece un embrión pero como nunca he visto la semilla no estoy seguro de que sea que y como les digo parece que eso vaya se han visto la la vaina de la moringa se van a dar cuenta que tiene como unas pelusitas o cositas así y quizá probablemente sea eso que cuando se seque esta vaina vaya a quedar toda esta parte blanca sea un pelo extraño miren esta es la vaina que ya está así obviamente como no todavía no se ha diferenciado pues todavía no se ve si hay semillas o qué bueno ya prácticamente era para enseñarles eso que la verdad nunca había visto esto y supongo que muchos de ustedes tampoco han visto esta vaina espero les haya gustado si es así denle like comentar compartir y recuerden me pueden agregar a facebook y aquí les dejo todos los links en las redes sociales también síganme en instagram porque estoy poniendo todas las fotos pero todas las fotos que les he tomado a todas las plantas que les he tomado y bueno nos vemos hasta la próxima amigos y adiós